Con mi hermano vivíamos en una pieza súper chica. Y pasás fritanga porque en el primer piso había un restaurante de comida china. Una ex vecina, una punky, la perra y la clarita, siempre me dijo que yo soy sensible, distinto. Una vez, trabajé en un McDonald's allá por Ditacura. Poco me duró la pega o su sipo. Porque un supervisor me pilló agrandándole la Deep Mac a un loquito que a mí me gustaba. Y que iba siempre. ¡Ay, pero es que era tan lindo! Tenía el ojito azul y así. Era súper caballero y siempre andaba con unos chalequitos así como de cachemira, como con unos bizcochos acá. Bueno, Loca es una obra unipersonal que cuenta la historia de un hombre que está en la cárcel por haber matado a su hermano en el contexto ilegal de la eutanasia. Como en Chile la eutanasia es ilegal, él se entrega y cuenta su historia a través de un taller que se dicta en la cárcel, que es un taller de costura y bordado. Hermano, espero que el Jardín del Edén te esté cobijando en estos momentos. Algún día voy a freír mis sopa y pillas y me voy a acordar de lo mucho que te gustaban. Me van a quedar más ricas. Voy a ser millonario. Dentro de este taller nos cuenta su historia, por qué mató a su hermano, un poco su historia de vida, que es muy dura, un hombre homosexual que ha sido discriminado en su vida. Entonces es una obra que invita a reflexionar cómo nos hemos compuesto como sociedad de las desigualdades que nos acompañan. Let your body move to do music, hey, hey, hey. On the cover of the magazine. Rita Hayward, Get Good Face, Lauren Catalana 2, Betty Davis. Bow, bow, bow. Esa me la aprendí de un cancionero póster que venía en la TV-Grama. Me la aprendí ahorita. Queda extendida entonces la invitación para que vengan a ver la obra del Taller Siglo XX desde el 21 al 30 de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!